Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. El gobierno de Michoacán disminuyó en un 68% la cartera vencida con la recuperación y venta de varios terrenos que fueron entregados como garantía prendaria de créditos no pagados desde la administración de Lázaro Cárdenas Batel. Los conceptos de deuda datan hasta de 10 años y son por proyectos productivos a los ciudadanos y a la empresa acerera NTKS. Esta última ya entregó a la administración estatal unos terrenos ubicados entre Jalisco y Nayarit para cubrir su compromiso. Se daban prácticamente por perdidos 586 millones de pesos. Hay unos que datan de hace 10 años, 9 años, como NKS lo puedo decir, donde se le facilitaron 260 y tantos millones de pesos y no había pagado ni intereses absolutamente ni nada. Y se acaba de detectar, porque no habíamos podido detectar el emprendario. Hemos tenido una recuperación histórica de 586 millones de pesos que hemos venido cobrando de créditos que no se cobraban desde el año 2000. 14 años atrás hay créditos que no se cobraban y que hemos venido recuperando hasta llegar a un monto de recuperación de 586 millones de pesos. Y eso nos ha hecho que disminuyamos la cartera vencida en un 68%. Al ser cuestionado sobre la entrega de notarias a familiares y funcionarios de su gabinete, el gobernador dijo que además de ser una facultad que le confiere la ley, solo ha realizado enroques en algunas que tenían problemas. Son enroques. Es decir, el que estaba de notario, el licenciado Calderón, el notario Calderón, le estamos dando la oportunidad aquí en Morelia y queda vacante obviamente la de Quiroga. Entonces no estamos creando más notarías prácticamente. Y además, bueno, pues es una facultad que tiene el gobernador y nos fijamos obviamente en los antecedentes y en el desempeño también. El que sean dos funcionarios de gobierno, las gentes que van a ocupar esas notarías, quiere decir que han respondido con trabajo, con seriedad y con responsabilidad y cumplen con todos los requisitos. Estos temas fueron tratados en rueda de prensa realizada en Casa de Gobierno con el mandatario michoacano Fausto Vallejo Figueroa y los titulares de Cifinancia Germán Ireta Lino y José María Espino, representante estatal de Nafin, donde se dijo que los terrenos serán puestos en venta para aligerar los problemas económicos que enfrenta la administración pública. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.